La llegada de los vehículos, tenemos un poco más de 35 vehículos de las tres tipologías en la ciudad. Los dos vehículos que llegaron, tipología articulada dual, les explico, son vehículos que pueden ser utilizados tanto en la troncal, en acceso alto a mano derecha, izquierda, perdón, como también llegar a los diferentes barrios de alta demanda, ya que tienen un piso bajo en la parte derecha. Entonces, efectivamente, son los primeros en Colombia, y si no estoy mal, son los primeros en Latinoamérica y los vamos a tener aquí en Cartagena. Sotramac ya tiene 16 bucetones, Transambiental tiene 17 de 28, tenemos 5 listos, y a partir del 5 de febrero era la fecha, pero creo que desde antes ya vamos a empezar a reforzar diferentes rutas, como lo son Variante y Crespo, que hemos escuchado lo que la ciudadanía nos ha manifestado, también lo hemos contrastado con los estudios de la matriz de origen y destino que hemos hecho con información de las validaciones que hacen los cartageneros en diferentes estaciones, y vamos a comenzar reforzando, ya que esas son las más críticas que en este momento la ciudadanía ha manifestado.